Me echabais de menos Como estan mi gente Espero que os encontreais todo super bien Volvemos con en este caso Un video que va a ser de Skull and Bones, vamos a hacer una serie De videos de este juego Lo he estado jugando Me he estado gustando de momento En este video vamos a hablar un poco el resumen Y valoración con las horas que llevo Sobre este juego, dando los puntos Fuertes, los puntos flojos Ya que el juego va a salir en unas pocas horas Y bueno si tenéis dudas de decirlo Espero que este video os pueda ayudar Si no, pues que sepáis que estoy En Twitch, de momento jugando este juego Y por lo tanto os podéis pasar Y preguntar lo que queráis En este juego llevo un total De 42 horas, como veis aquí Son unas cuantas He jugado por acceso, jugué la beta abierta anterior Por lo tanto considero que Son bastantes como para poder deciros Con bastante seguridad Si es bueno o si no, o intentar Solucionaros vuestras dudas No voy a convenceros Si os tenéis que comprar un nuevo juego Esto es vuestra decisión Yo lo que voy a decir es Mi impresión A partir de todas estas horas jugadas Como ya sabéis El juego es de Ubisoft Y sale en unas poquitas horas Lo podéis jugar a partir de 16 de febrero a las 00 En el momento que hago el video Os voy a hablar sobre Un poco el contexto Cual es la idea del juego Luego pasaremos a hablar Sobre la progresión Para pasar después al visual Como se ve Las texturas La calidad del juego Continuamos con el gameplay Las batallas El combate Que tal está Que tal me parece Seguimos con el contenido Y su endgame Y finalmente Acabemos hablando De su precio ¿Vale? Del juego No todo es rositas Y no todo es malo ¿Vale? Yo aviso Que antes que yo Empezara a jugar el juego Me lo esperaba bastante malo Y ya os digo Que mi conclusión Ha sido bastante Bastante positiva Pero vamos a entrar En detalle del por qué En cuanto a la progresión Del juego La progresión del juego Es muy interesante A mi Personalmente Es de lo que más Me ha estado enganchando Y es que Tú empiezas con un barquito normal Y poco a poco A medida que vas Mejorando tus misiones Mejorando tu equipamiento Vas consiguiendo barcos Y equipamiento mejor Te vas sintiendo Más fuerte Porque donde tú Antes sufrías Ahora revientas Y en cambio Puedes ir a otras zonas Que antes no podías ir Por la dificultad Y ahora Más o menos Haces un apaño ¿Vale? Hay diferentes tipos de barcos Como vais a ver aquí Diferentes niveles Los cuales tienen un nivel estándar Empezaréis con una barquita Muy pequeñita Y el primero que os van a dar Será este barco ¿Vale? Con el tutorial Prácticamente A medida que vayáis avanzando El juego Vais pudiendo acceder A diferentes tipos de navíos Cada uno mejor Al anterior ¿Vale? Los primeros son navíos pequeños Y los siguientes son navíos medianos De momento No he visto La existencia De ningún barco grande ¿Vale? Y creo que aún no los han puesto Diría Bien Dentro de cada uno de los barcos Luego tú tienes Un equipamiento En este barco Este equipamiento Lo vas gestionando Y obteniendo a medida Y obteniendo a medida que tú Vas subiendo el nivel Como habéis visto El máximo nivel Básico del barco Es 5 Pero yo soy Y aquí veis abajo Nivel 11 ¿Por qué? Porque tengo una serie De armas equipadas Que me suben La puntuación Del navío ¿Vale? Por lo tanto Este es el nivel máximo Al que podéis llegar Ahora mismo En cuanto a los barcos Va a ser importante Por lo que voy a explicar Ahora en cuanto al contenido Luego tienes Tu nivel de personaje El nivel de personaje Lo tenemos Aquí Tienes diferentes títulos En mi caso soy Cabecilla 15 Cuando llegas a cabecilla Que ya es este logo Simplemente vas sumando números ¿Vale? Hay desde grumete A no sé cuántos Hay como muchos títulos Alrededor de 10 Diría o algo así Hasta que llegas a cabecilla Y a partir de cabecilla Es como el nivel máximo Podríamos decir ¿Vale? Cabecilla 15 También te va dando recompensas Que las puedes utilizar Y demás ¿Qué contenido hay Dentro del juego? Tienes mucho tipo De recursos Que tu otros recursos Luego los puedes refinar Como veis En este poblado Hay diferentes Localidades Donde pues Una refinería Para tener recursos Para luego Fabricar Armas o barcos Con esos recursos Tenemos comerciantes Tenemos fabricador Crastrador de armas O barcos Como habéis visto Y este es vuestro Almaceto Estos son recursos Que vais farmeando O obteniendo De diferentes formas Encontráis una mina Encontráis un árbol Destruís un barco Etcétera Hay muchas formas De obtener Todo este tipo de recursos ¿Vale? Entonces todo esto Obviamente lo vas aprovechando Para mejorar Tu tripulación Y tu barco Y obviamente tu calidad Como jugador Pero en cuanto a contenido De gameplay Bastante Bastante completo Bastante lleno La verdad que yo llevo ya Desde ayer A nivel máximo Y preguntáis Entonces el juego Te lo pasas ya No, porque una cosa Llega a nivel máximo Y otra cosa es Tener el barco perfecto O las armas buenas Yo al menos tengo armas Que obviamente son muy mejorables Tengo que hacer otro tipo de contenido De forma repetitiva Algunas veces O no Depende de lo que yo quiera Porque ahora irmos A qué tipo de contenido hay Para que tu puedas mejorar Tus armas ¿De acuerdo? Y obviamente Tener una build En concreto No es suficiente Ponerte las mejores armas siempre Si no hacerte una build Acorde a tu Cómo juegas O al barco que estás llevando Porque cada barco tiene un tipo Hay tres tipos de roles Hay el tanque El healer Y el DPS Principalmente se juega el DPS Porque hoy en día El barco Por ejemplo Healer Es un nivel bajo Y yo no lo suelo recomendar Supongo que en un futuro Irán poniendo más barcos Los cuales Serán healers Y tanques ¿Vale? Hoy en día El que más se usa Son los DPS Por motivos obvios ¿Qué tipo de contenido De actividades hay? Pues como veis Tenemos lo que son las islas Aquí hay diferentes tipos De personas Obviamente no voy a entrar En detalle Para no hacer spoilers Donde tenéis Una misión principal Para hablar con estas personas Que son como los alcaldes O los jefes De cada tipo de aldea Que tenéis Os mando misión principales Que tenéis Yo recomiendo que las hagáis Para ir desbloqueando Diferentes tipos de contenido Que vais a ir viendo Al principio Solo puedes hacer Un tipo pequeño de contenido Que son Un tipo de misiones Que son las azules La misión principal Y de vez en cuando Alguna actividad extra Dentro del mundo Que como veis Es pues bastante grande No es gigantesco Pero obviamente No es pequeño Estabas un rato De ir a una punta A la otra ¿Vale? En barco Si vas avanzando Con la misión principal Vas desbloqueando Otro tipo De contenido Que puedes ir haciendo Continuo pv Continuo pv Cooperativo Porque este juego Es un juego multijuador Hasta un máximo De 20 personas En cada mapa Que obviamente Tú puedes jugar Con un grupo de amigos De un máximo de 3 personas Por grupo Puede haber más Pero en tu grupo Solo puedes llegar a jugar Con 3 personas ¿De acuerdo? Y ves que el servidor Actualmente tiene 17 Pero tiene un máximo De 20 personas Que puede haber Dentro de este único servidor Obviamente Muchísimos más Servidores ¿De acuerdo? En cuanto a contenido Tienes Lo que he comentado Visión principal Misiones secundarias Que se marcan con azul Misiones de ir a por Un objetivo Un boss Que suele estar marcado Como en rojo Este tipo de iconos De aquí Es rojo O sea La calavera está en rojo Con un objetivo Una mira Son bosses Luego esto es cooperativo Misiones cooperativas Luego tienes misiones De investigación Que son estas Luego tienes tesoros Que tienes que ir a una isla Y buscar en que zona Está escondida el tesoro Un poco similar Al Sea of Thieves Pero sin tener que cavar Y todo eso Algo más sencillo ¿Vale? Muchas cosas veréis Que se parece al Sea of Thieves Pero de forma más sencilla Bien Luego tenemos parte De el Endgame Que vamos a ver ahora mismo El parte del Endgame Obviamente La mayoría va a ser Embarco Todo el contenido Que vas a hacer Prácticamente va a ser embarco Pero la parte buena Es que el Endgame Te abre A un alto contenido En PvP Hasta entonces Tú puedes hacer Un poquito de PvP Porque aparecen Objetivos Y eventos Por el mapa Que tú accedes a esos eventos Coges un mapa Y entras en una fase de PvP Que los demás pueden Herirte o dañarte O un diente del barco Mientras que tú Si tienes ese mapa Tienes que ir a una isla A sacar un tesoro Donde que tiene Muy buenas recompensas ¿Vale? Entonces el que consigue Ese mapa Y llega a la isla Obtiene esas recompensas Mientras va peleando Contra otros jodores Bien Pero hay más contenido Otro de los contenidos PvP Que tú encuentras En el Endgame Es el contrabando ¿De acuerdo? El ser contrabandista Puedes ir conquistando Diferentes sitios Que estas conquistas Se abren En PvP En jugador contra jugador Cada X tiempo Por ejemplo aquí Dentro de dos minutos Se abrirá otro puesto De avanzadilla En el cual tú podrás ir A pelear contra otros jugadores Y conquistar ese puesto ¿Vale? Una vez no conquistas Vas a ser de tu propiedad Y a partir de ahí Tú Digamos Inviertes En ese puesto Y ganas una serie De recursos En este caso De este tipo de monedas Que se llaman Reales a 8 ¿Vale? Que es una moneda Que no es la típica del juego Estas son monedas de plata Que es la que tú consigues Haciendo cualquier actividad Estas son las Reales a 8 Que consigues Haciendo este tipo De contenido De Endgame ¿Vale? Este es otro tipo de PvP Que os vas a encontrar Y después Un último contenido de PvP Es Una vez tú Recoges Estos Reales a 8 El juego Te da la oportunidad De jugar al doble o nada ¿Qué significa el doble o nada? El doble o nada Significa Que Todo lo que tú has acumulado De Reales a 8 Duplicas esa cantidad Mezastas en barco Pero tendrás que entregar Esos Reales a 8 A otro puesto Diferente Aleatorio que el juego te dirá Que está un poco lejos Y durante ese proceso Cualquier jugador Podrá atacarte Que esté también En Cuando haya activado Digamos Ese modo PvP No soy aleatorio Obviamente Si no te gusta PvP No hace falta que participes En este tipo de eventos ¿Vale? Pero lo que sepáis Es que existe Por lo tanto Una vez Alcanzáis un nivel alto El juego Tenéis muy buen contenido Tanto de PvE Como de PvP Porque Esto que os comento Yo si recojo estos recursos Puedo no apostar Al doble o nada Y por lo tanto No entro en una fase de PvP Simplemente Voy un poco más tranquilo Digo un poco Porque Habrán barcos Que tienten robarte Pero son barcos NPCs ¿Vale? Dentro de Este mundo Aparte también hay Bosses Que vais a ir encontrando Tanto de barcos Como fantasmales Como monstruos ¿De acuerdo? Suelen ser cooperativos Algunos Los puedes jugar Solo si tenéis Un buen nivel de barco Pero si tenéis Un bajo nivel de barco Es mejor que lo juguéis Con gente Creo que es suficiente Contenido Endgame De aquí en adelante Yo ya os digo Llevo 5 días Ahora he alcanzado Este contenido Pero aún me falta Todo este contenido De Endgame Y todo este contenido De Endgame Y voy a tardar Aquí tal vez tardo Unas 3 semanas En poderlo completar O incluso bastante más ¿Vale? Porque obviamente Tiene unos ritmos muy altos Estos días Pero ahora voy a bajarlo Por lo que yo creo Que el contenido De Endgame Está bastante bien Aparte ya han anunciado Que van a meter contenido Más adelante Que lo veré en otro vídeo ¿Vale? El roadmap De dicho juego Por lo tanto En cuanto al contenido Y Endgame Del juego Bien Como he comentado Progresión Bien También me ha gustado En cuanto al visual Visual ya lo estáis viendo ¿De acuerdo? Es normalito No es nada del otro mundo Si, obviamente Tiene una estética Muy similar A posibles A Assassin's Creed Anteriores ¿De acuerdo? Y vamos a hacer par Para que veáis Como se ve En alta mar O luego en el mar Que para mí Es bastante más activo Se nota que Han trabajado mucho más El visual Una vez estás en el barco Que no Estando Por ejemplo En un puerto Y demás ¿Vale? Por ejemplo Aquí ya veis Este es un barco Que yo ya tengo Del nivel máximo Que ahora mismo puedo alcanzar Y veis que ahora mismo es de noche Y tiene una estética Que es bastante Es bastante chula Yo estoy jugando En gráficos medios Podéis jugar en gráficos Aún más altos Los juegos medios Porque de rendimiento Si no con el OBS A veces Se me complica un poquito Para streamearlo Pero si no streameáis Y tenéis un ordenador decente En medio os irá fabuloso Y si tenéis un buen ordenador Pues tenéis que jugar A la calidad máxima Una vez que la calidad Está bastante bien Es decir Es muy aceptable A mí me gusta De ese toque realista Pero con un toque Con un ligero Muy ligero toque A Fantasía cartoon ¿No? Para darle ese toque Yo entiendo De piratesco De pirata del caribe ¿No? Un poquito Cosa que personalmente Me gusta Para el tema Del precio Finalmente Como ya sabéis Al principio del vídeo Os he comentado Que mi intención No es recomendaros Comprar o no el juego Sino Daros mi valoración Y a partir de ahí Que vosotros decidáis Si compráis el juego O no No es barato Vale 60 euros El estándar 90 euros La edición especial Y 18 Si lo pagáis Por Ubisoft Premium Que es como El Xbox Game Pass ¿Vale? Pero en Ubisoft Para mí Ahora mismo Mi relación serían dos Si lo queréis tener O el estándar O el Pagáis solo un mes De Ubisoft Premium Por 18 euros Lo probáis Si os mola Pues lo jugáis un mes Y si os sigue molando Lo podéis comprar O si no Si pagáis 18 euros Ya nos mola Pues mira Al final solo os habéis gastado 18 euros ¿Vale? La edición Premium No la recomiendo O Deluxe La de 90 euros No la recomiendo Porque uno del contenido Que os dan Es el acceso anticipado Que ya no tendréis Así que Habéis perdido ya contenido ¿De acuerdo? Entonces Ya os digo A mí me ha gustado Yo de Nota Le doy Un 7 y medio Pero Lo cuento caro Yo por 40 euros Lo vería muy razonable El juego Porque internamente Tiene una tienda Por ahora Solo de cosméticos Veremos si en un futuro Se convierte En un pinto Y me va a ver ahí Así que Ya haré un vídeo Para hablar del tema ¿Vale? Espero haberos solucionado Muchas dudas Si no ya sabéis Que estamos siempre en Twitch A partir de las 10 de la mañana Hora española Podéis pasaros Preguntarme O si no preguntarme Aquí abajo Y os iré contestando ¿De acuerdo? Nada más gente Nos vemos con un próximo vídeo De Skull and Bones Un beso Y hasta la próxima ¡Suscríbete!